Dios te salve María, llena de gracia, te llamarán por siempre, bienaventurada. Enmudeciste al cielo en aquel día, en que sin mancha fuiste concebida. El Padre desde el cielo, sonrió con gran ternura, contemplando a la más bella, de sus criaturas. Bienaventurada, Dios te salve María, llena de gracia, te llamarán por siempre, bienaventurada. Enmudeciste al cielo en aquel día, cuando naciste al mundo, reina y madre prometida. El Padre desde el cielo, sonrió con gran ternura, al ver a sus ángeles, postrados ante tu luna. Dios te salve María, llena de gracia, te llamarán por siempre, bienaventurada. Enmudeciste al cielo, Virgen María, mientras todos esperaban de tu boca el día. Dios te salve María, llena de gracia, te llamarán por siempre, bienaventurada. Por siempre, bienaventurada, bienaventurada, bienaventurada.